Bueno vecinos, esta es la situación actual de contaminación en Playa Los Canales. Como ya saben, hemos decretado el cierre de las playas por 72 horas. Nos informa Protección Civil que probablemente tengamos que extender ese cierre, pues es muy probable que este nivel de contaminación llegue hasta Playa Lido y Playa Cangrejo. Como pueden observar, hay aves muertas, pequeños peces muertos. El nivel de contaminación nunca antes lo habíamos visto en estas condiciones en nuestras costas. Aún no hay una declaración oficial que nos indique si ya se contuvo el derrame o no. Nos queda ser previsivos. Recuerden que el contacto de la piel con este tipo de hidrocarburos pudiese generar enfermedades. Así que permanecen cerradas las playas y seguiremos informando conforme podamos ir avanzando en la recuperación de este grave derrame que afecta efectivamente nuestras costas, nuestra playa y nuestro medio ambiente. Seguimos vecinos. Radio Asamblea Nacional es noticia.